El gobierno de Querétaro anunció cambios al Programa Estatal de Verificación Vehicular a fin de evitar la movilización innecesaria de propietarios de unidades y contribuir a contener la cadena de contagios de COVID-19. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete III, informó que los vehículos privados y de transporte público con hologramas 0, 1 y 2 en todas las terminaciones de placas están exentos de la obligación de verificación vehicular del primer trimestre de 2020. En tanto, los dueños de vehículos con hologramas y certificado doble cero y que tengan fecha de vencimiento posterior al 1 de abril de 2020 se consideran vigentes, en tanto se reinicia el servicio de los verificentros y se establezca un nuevo calendario. A su vez, los vehículos que no cuenten con holograma y certificado del segundo semestre del 2019 no podrán circular en el Estado y, en caso de hacerlo, serán acreedores de una infracción de tránsito.